Al siguiente partido, a la siguiente copa, la próxima fiesta. A por otro club, en el siguiente viaje, en nuestro estadio, siempre a por ellos. A la maldita, a la maldita, a la maldita, a la maldita. A la maldita, a la maldita, a la maldita. A la maldita, a la maldita, a la maldita.